normal, pues te vas a alterar, una distribución normal es una distribución que tiene esta forma y explica muchas distribuciones que encontramos en la naturaleza, por ejemplo la altura de la gente, la altura de la gente se distribuye a partir de la media si tu media de tu clase es 1.75, habrá más gente que mida cerca de 1.75 y cuanto más te alejas de 1.75, menos gente habrá la probabilidad de encontrar una persona mayor de 2 metros es muy pequeña y la probabilidad de hallar una persona de 1.50 es muy pequeña sin embargo de hallar una persona que mide 1.70 es mucho más grande la probabilidad normal que te dan en la tabla es una normal de media 0 y desviación típica 1 que también se llama Z si, la Z es 0, de media 0 y desviación típica 1 lo que se hace es, sabiendo la forma que tiene la distribución normal es tipificar, que es lo que vamos a hacer después es decir, tipificar es convertir una distribución normal con una media y una desviación típica cualesquiera a una normal 0, 1 pero eso lo vamos a hacer después ahora vamos a ver se llama, se identifica, no es lo mismo sino que se llama eso la Z es una normal de media 0 y desviación típica 1 entonces ¿qué te da la tabla de la normal? esos numeritos, ¿qué son? ¿estás enterado de algo, Alejandro? no, pues sigue con lo tuyo ya te llegará el momento lo que te da la tabla es el área que hay desde el número que tú busques en la tabla hacia abajo te da todo este área ¿vale? como la media está en el centro si tú buscas en la tabla el 0 la probabilidad que Z sea menor o igual que 0 ¿cuál es? arriba a la izquierda ¿fuera? vale, 0,5 0,5 la probabilidad que Z sea menor o igual que 0 es 0,5 ¿por qué? porque la mitad de la distribución está de aquí para abajo y la otra mitad está de aquí para arriba como es una distribución de probabilidad el área total tiene que ser 1 la mitad de aquí es 0,5 o sea, de aquí para abajo lo que te dice la tabla es que vale 0,5 y de aquí para arriba también vale 0,5 la tabla te da siempre la probabilidad de que Z sea menor o igual que el número que tú buscas fuera vale si te digo ¿cuál es la probabilidad de que Z sea menor o igual que 1? pues tú buscas el 1 en la tabla a la izquierda ¿no? 1,0 no 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 vamos a ver soy ingeniero, ¿vale? quiero más decimales si te ponen 4, los 4 da igual si soy ingeniero los voy a poner probabilidad que Z sea menor o igual que 2 ¿cuál es? 0,97 si te fijas estos números son de que Z sea 0 es de aquí para acá 0,5 si te mueves un poco más acá al 1 el área es mayor 0,84 cuanto más te mueves a la derecha más se acerca 1 ¿vale? pero te pueden pedir también la probabilidad de que Z sea mayor o igual que un número por ejemplo ¿cuál es la probabilidad de que Z sea mayor o igual que 1? yo siempre, siempre, siempre hago el dibujo la probabilidad de que Z sea mayor o igual que 1 es sería del 1 para acá este trozo ¿vale? ¿puedo calcular eso? pues sí porque tengo el área que ocupa de aquí para abajo y como la suma de toda el área tiene que ser 1 la probabilidad de que Z sea mayor o igual que 1 ¿qué? quiero calcular este trozo y a mí la tabla me da de aquí para abajo ¿cómo? sí, bueno ¿y qué? pero yo estoy aquí yo quiero calcular este trocito pero si el trocito no sería que sigue 1 ¿no? no, 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 no sí hasta el infinito ¿puedo calcular eso? ¿sale hasta el infinito? no pero no importa sí, sí sale hasta el infinito porque el área que te da es desde aquí para abajo y esto también tiene un un infinito si yo quiero calcular este trozo yo calculo 1 que es el área completa menos este trozo y este trozo si lo tengo esto sería 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que 1 de aquí para abajo es la probabilidad de que Z sea menor o igual que 1 que es lo que me da la tabla entonces esto sería 1 menos 0,8413 que es 0,1587 lógicamente si tienen que sumar 1 este más este da 1 este trozo que es 0,84 más este que es 0,15 es 1 probabilidad de que Z sea mayor o igual que 1,53 para que busques en la tabla esto sería 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que 1,53 buscas en la tabla en 1,53 buscas 1,5 a la izquierda y luego hacia la derecha el 0,3 0,03 1,53 1,53 pues 0,93 ¿qué es? ¿son los que hay que bajar en la centena de semana 3? ¿y cómo se sabe que hay que poner mayor o igual es lo que te acabo de explicar? ¿y ya? ¿qué se pone siempre lo contrario de lo otro? 1 menos lo contrario ¿y no? entonces la probabilidad de que sea mayor es 1 menos la probabilidad de que sea menor como calculo la probabilidad de que Z sea mayor o igual que menos 1 el menos 1 está aquí ¿vale? la probabilidad de que Z sea mayor o igual que 1 es desde aquí en adelante ¿vale? pero es que esto es lo mismo que la probabilidad de que Z sea menor que 1 ¿sí o no? si esto fuera el 1 sería de aquí para abajo y si es mayor que menos 1 es de aquí para acá pero la área es la misma bueno pero para otro lado sí pero es la misma el tamaño es el mismo esto es lo mismo que la probabilidad de que Z sea menor o igual que 1 que era 0,8413 pero es que para jorobarte más todavía porque el que inventó esto estaba pensando en jorobarte a ti está claro vamos a marcarle la vida te pueden poner la probabilidad de que Z sea menor o igual que menos 1 si tengo la distribución normal y tengo el menos 1 aquí me están pidiendo Z menor que menos 1 sería este trocito y como hemos calculado este trocito antes como 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que 1 es decir este trocito es igual que si yo pusiera un 1 aquí y calculara este trocito y hemos dicho que la probabilidad esa es 1 menos la probabilidad lo voy a escribir probabilidad es lo mismo que la probabilidad de que Z sea mayor o igual que 1 este trocito es igual que este trocito y hemos dicho que este trocito es 1 menos desde aquí hasta aquí la probabilidad de que Z sea menor o igual que 1 que es esta sería 1 menos 0,8413 que es 0,1587 es decir tiene que ser este trocito es exactamente igual que este da lo mismo la probabilidad de que Z sea mayor o igual que 1 que es esta es igual que la probabilidad de que Z sea menor o igual que a menos 1 que es esta que es la probabilidad de que Z sea es la probabilidad